Vamos a cantar con la música del cielo Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran Los reinos se rinden, hijo de Dios tú eres porque Tú eres porque vivimos hoy Tú eres quien nos liberta, tú eres la luz que guía Como fuego al miente, hijo de Dios tú eres porque Tú eres porque vivimos hoy